El símbolo de los satanistas El símbolo de los satanistas Sería básicamente que los tres dedos cruzados en medio Simbolizan la sumisión de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Al diablo representado por los dos cuernos que serían los dos dedos hacia arriba Es importante para lo que vamos a ver ahora En estas escenas el narrador en el inglés original Es un pastor de una iglesia pentecostal del norte de Europa Se pregunta básicamente como una persona ungida Supuestamente ungida y supuestamente llena del Espíritu Santo Puede estar constantemente haciendo este tipo de símbolo De enaltecimiento al diablo con las manos Para nosotros es más hacerse la pregunta de Si es una simple casualidad o realmente hay algo más detrás de todo esto En todo caso a ustedes les toca juzgar Este es otro ejemplo de Kenneth Copeland en uno de sus programas Y podrán observar que vuelve a hacer este símbolo con su mano izquierda Observen aquí la mano derecha de Jesse Duplantis haciendo este mismo símbolo Una vez más podemos ver a este señor haciendo el mismo símbolo Esta vez muy claramente con la mano derecha Observen con atención Y la verdadí que se haces ¿Por qué me preguntaron este señor por su üzerine de la iglesia de Jesús? ¿Por qué? He preguntado por que? ¿Por qué? Y él dijo que ya me voy a servir un offert Me dijo Y lo hicimos Y es un buen offert ¿Sabes un menudo? Hidden channels de comunicaciones Dios ha preparado ese hombre A la señal de un offert ¿Sabes un menudo? Hidden channels de comunicaciones En este siguiente videoclip podremos ver a Benny Hinn paseándose por la plataforma y en un momento determinado extiende sus brazos y hace este símbolo con las dos manos. Observen atentamente. Before you enter that holy company, go ahead and let all the earth keep silence. Before you enter that holy company. Before you enter that holy company. Somebody said, well I don't know, is this God? You can judge it by manifestation, you can never judge it by manifestation. You can judge it by manifestation. You can judge it by manifestation. Let's go ahead and see how the hand of a pastor collaborator of Hinn, making this señal of the macho cabrío or the devil. Parece que Benny Hinn advierte que está sucediendo esto y le hace una señal con su dedo índice entre los dos dedos de la mano del pastor y rápidamente éste retira su mano. Como decimos, no deja de ser sorprendente y una vez más repetimos lo que venimos diciendo hasta ahora. A ustedes les toca decidir si esto es una simple casualidad, si es sacar las cosas de contexto o si quizás hay algo más. Watch it carefully as I've tried a few times for you. God has watched over this man for this night so that God can take him home to be spiritually. And it's wonderful. Pastor, he brought his nephew down to get saved. God has watched over this man for this night so that God can take him home to be spiritually. And it's wonderful. Pastor, he brought his nephew down to get saved. I'll see you tonight. Gracias por ver el video